Bienvenido nuevamente a nuestro canal Cotilleando, yo soy el Chime Cotilla y aquí a mi lado tenemos al Mudito En el día de hoy os traemos un Chime Musical en el que colaboran Oki y Frio, ellos se aliaron y lanzaron Yo Ya No Desde la publicación del videoclip, el cual ya tenía 130.000 reproducciones desde la creación del mismo, hace unas horas También comentaros que os dejaremos al final del vídeo la letra de esta nueva canción para que podáis saber de qué trata este nuevo tema Bienvenidos a Cotilleando, antes de empezar os pedimos por favor que nos dejéis un like, os suscribáis y activéis esa campanita de notificaciones Los alcistas argentinos también en el videoclip de su segundo tema juntos No solo se lanzó el nuevo sencillo, sino que también se estrenó el videoclip de Yo Ya No En el que aparece Oki y Frijo en un ambiente calmo y romántico con un piano de fondo y una chica que coquetea Este videoclip de Yo Ya No se estrenó hace unos días y cuenta ya con más de 130.000 visualizaciones en el canal de Oki de Youtube Se trata de su segundo tema juntos, ya que Oki y Frijo hicieron en octubre del año pasado D.Va Que contó con la participación de Luke Ra Cabe recordar que Oki viene de lanzar Nena hace dos semanas junto a Carla Claviz Tema que contó con la producción de Omar Vareda Por otro lado, Frijo es un cantante perteneciente al género trap que tuvo sus inicios en el 2016 Haciendo de Freshly en la competición urbana más grande de Buenos Aires, el quinto escalón A lo largo de su corta trayectoria, Frijo ha compartido escenario con grandes artistas como Duki y Paolo Londra Si sois fan de alguno de estos artistas de Oki o de Frijo Déjanos saber aquí en la caja de comentarios cuáles son sus canciones favoritas Y antes de despedirnos, os pedimos por favor que nos dejéis un like Que os suscribáis a nuestro canal Cotilleando Y activéis esa campanilla de notificaciones para recibir todos nuestros vídeos musicales Antes de finalizar, yo, el chisme, cotilla y el mudito Os queremos contar que a continuación vamos a dejar la letra íntegra de esta nueva canción Para que sepáis de qué trata el tema y podéis leerla y averiguarlo Un saludo desde Cotilleando, nos despedimos y chao 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 ¡Gracias!